Muy buenas entrenadores Pokémon, yo soy su amigo Kaiser Ventus y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Edición Amarilla Vamos a continuar enfrentándonos al alto mando y les voy a mostrar cómo está el equipo Pikachu es de nivel 54, Kamex 53, Lizardom 52, Nidoki 46, Mio 56 y Vinosaur 51 Sí la arman, la neta sí la arman, yo creo que sí, entonces vamos a darle con la señorita Loreley Bienvenido a la Liga Pokémon, no, mejor no, yo soy Loreley, 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 Loreley Del alto mando, nadie me supera con los Pokémon que congelan, los movimientos congelantes son muy potentes Tus Pokémon estarán a mi merced cuando los congele Jajajajajajajajaja Que te ríes ¿Estás listo? Llego Loreley quiere luchar Loreley envió a ti A ti ¿Thunder? El enemigo He super efectivo Toyster Enemigo Celestino, Viracho ganó 2355 puntos de Spiritus, Viracho subió al nivel 55, Slowbrook. ¿Quiere cambiar el trono? ¡Nah! Puede traer un... ¡THUNDER! ¡Gizzard! ¡Diamondi! ¡Ay, falla! ¡Diamondi! ¡Destrócale con un THUNDER! ¡No voy a aguantar este! ¡Diamondi! 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 ¡Nivel 52! ¿Cómo te has atrevido? Eres mejor de lo que yo pensaba. ¡Adelante! ¡Pero en la Liga Pokémon te reserva otras ofensas! ¡ wi... ¿¡Pero en la Liga Pokémon te he accidentalestone ma tuuh?! ¡íe! ¡Muchas! Vamos a poner a Nido aquí, yo soy Bruno, Bruce, tú eres Bruce, ¿cómo lo vamos a llamar Bruce, del alto mar? Con un riguroso entrenamiento, la gente y los cracemos pueden encontrar, yo he entrenado mis cracemos con Vesco, si no, vamos a marchar, nos machacaremos con nuestra gran fuerza, jajaja. No, no me causa gracia, gracias Bruce. A mí, movimiento sísmico. Otra vez los movimientos activos. PISURA 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 Vuela, 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 muy alto, por favor PISURA Este puño fue vos teniendo puño, fuimo ... ahhh Esta puño AHHH AHHHH Lo importante era no ver ni un plan. ¡Aaah! ¡Monix! Ya se fue ilustrado. Lo dejaremos así, no solo. ¡Bainozo! ¡Bainozo! Eso es solo por pegar, ¿verdad? ¡Bien! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vuelo! ¡Gracias! ¡Keeeh! ¡Se envuelve a la fuerza! ¡Vacimos el auto-papo! ¡Vamos! ¡Das vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Cómo he podido perder? Él ganó 5.665 A mí me da dinero fuera de verdad Yo ya he hecho mi trabajo Está esperando tu próximo Odiós Oh, una anciana Yo soy Agatha Agatha Del alto mar El profesor aún parece estar muy interesado Hace tiempo Ese viejo inútil Ese viejo inútil Era fuerte Ella quería ponerlo No, no ser una entrenadora porque Pero eso fue Agatha Ahora solo juguetea con su Poké Pero está equivocado Los Pokémon no son para luchar No, yo te enseñaré cómo luchar Para ello Vamos a darle Agatha No quiere luchar Envió a Gengar Gengar no me late nada Como aliado Como aliado tampoco Agatha Es fuerte No, yo creo que No, yo creo que No, no, no No, no, no No, no No, yo creo que No, yo creo que Es muy bueno Lo creo que Hace un buen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Hydro Pump No aguantas otro Destrózalo De un Ventisca De uno solo No De otro Que sea crítico, crítico, crítico No, droga, no Se enfrentan de nuevo Cuchillando Quizás donde llegan De un Ventisca De un Ventisca Eres, pero eres un auténtico Maestro de lo que Si no gano 6.100 Insisto, debería de ganar este Dime Bueno, sigo sin poner Creerme que mis dragones Hayan sucumbido A tus ataques Pero ahora Eres el campeón De la Liga Pokeball O, o podrías Haberlo sido ¿Qué? Pero te espera otro Descubre Deberás luchar contra otro Que no sé a quién yo creo Que no sé a quién Su nombre es Ah, maldito Exo El derrotó al Alfa Antes que tú No, no No No, ahora Por favor Él es el auténtico Campeón De la Liga No Justo No 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 Ya Le Bebe a ver. Acepto. 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 Vamos a curar. Unidad única baja por cámara. Orden para el capítulo de mañana. Acepto. Nidoki. Cambra. Gizarro. Niu. Nidoki. Pikachu. Es Evanderar. Pero. Vamos a dejar aquí. Con esta música épica. Y nos vemos mañana en el último capítulo de Nidoki. Espero que sea. Así es de aquí. Le damos con Exxon. Y. Otro. Quiero gustar por la, por esa vez y por Mewtwo le emitemos de una vez. Vamos a ver. ¡Adiós!